El Festival de la Hamburguesa llegó a los Centros Comerciales Viva del país y están listos para atenderlo y llevarlo a conocer una experiencia de sabores de distintas hamburguesas en un evento que tiene varios atractivos para que usted ponga a gozar el paladar. Todos los combos van a tener hasta el 30% de descuento y los clientes mejor aún no van a tener que preocuparse por comprar ningún tipo de adición porque todo viene en combo. En total van a participar 39 marcas en todo el país, entre las que podemos destacar a Frisbee, Homburger, Chef Burger, KFC, Quechimbe Pollo, Submarino Express, entre otras. Lo importante es que hay hamburguesas para todos los gustos. El Festival busca, desde el 30 de junio hasta el próximo 16 de julio, incentivar un plato que ha tomado importancia dentro de la gastronomía del país, con las marcas asociadas que tendrán sus platos listos para las familias. Otro atractivo del Festival de la Hamburguesa, que estará en Viva Envigado, Viva Barranquilla, Viva Villavicencio, Viva Tunja, Viva Guajira, Viva Sincelejo, Viva Laureles, Viva La Ceja, Viva Fontibón, Viva Palmas y San Pedro Plaza, será el sorteo de una tarjeta regalo Viva por $500,000 pesos. Participar es muy fácil, quienes visiten los centros comerciales Viva deben comprar mínimo un combo. En la factura les pondrán un sello distintivo y con esto podrán registrar la factura. Al hacer el registro, automáticamente quedarán inscritos en nuestro sorteo. Pueden registrar sus facturas por la línea Viva o el punto de información de cada centro comercial.